Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí, por mi canal. Por si ya es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar y el día de hoy les voy a estar hablando de los tipos de cursos de alemán que existen para que puedas escoger el curso más adecuado de acuerdo a tu meta personal. Así que bueno chicos, sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Bueno chicos, lo primero que deben saber es que existen varios niveles de alemán. Van desde el A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y a su vez, cada uno de estos niveles tienen dos subniveles. Es decir, si son 6, en total son 12 niveles que ustedes deben lograr para poder terminar como todo el sistema del alemán según la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo más importante que deben saber a la hora de comenzar el idioma? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo empezar? ¿Qué nivel? ¿Qué curso me conviene? Las academias suelen ofrecer el curso intensivo. Este tipo de cursos intensivos se llaman así porque tienes clases todos los días. Puede ser de lunes a viernes o de lunes a jueves. Las horas también pueden variar, pueden ser entre dos horas y media o tres horas diarias. Yo te recomiendo que mientras más te oferten, mejor obviamente te inscribes en uno que te oferten tres horas y por lo menos esas cuatro días de la semana para que puedas estudiar y tener una consecuencia en cada semana y un dita para estudiar tú en casa, personalmente, repasar todo lo que te dieron y los fines de semana para hablar así, practicar el idioma. Entonces, los intensivos son así todos los días, lunes a jueves, tres horas diarias. Vamos a ponerlo así en términos generales. Semi-intensivo es otro tipo de curso que se suele ofrecer mucho y se llaman así porque solo ves clases dos veces por semana, no cuatro días, sino dos. Entonces, ves clases dos veces por semana, igual te enseñan el mismo contenido, pero el idioma, el nivel, no lo avanzas ya en un mes, sino en dos meses. Esto también depende del tipo de academia, pero a veces te dicen, mira, nosotros ofrecemos un intensivo y avanzas un nivel en un mes, pero hay otras que te dicen, yo te doy un intensivo, pero avanzas un nivel en dos, en tres meses. Tienes que ver. Entonces, en este punto sí me gustaría recomendarles, por ejemplo, la academia Deutsche Akademie porque ellos tienen un curso intensivo de un mes y avanzas un nivel. Esto es tan genial. Si tu meta, por ejemplo, es aprender hasta el nivel A2.2 para postularte a la Universidad de Viena, entonces, como cada nivel tiene dos subniveles, tienes que hacer cuatro cursos. Si haces intensivo con ellos, en cuatro meses logras tu título de alemán A2.2 para postularte a la Universidad de Viena. O sea, esto está genial. Casi que todo el tiempo que tenemos de cuarentena o de coronavirus es lo que hubiese tomado lograr este título que tanto sueñan muchas personas para postularse aquí. Ahora, si tú deseas hacer un semi-intensivo que son dos veces a la semana, por ejemplo, la institución Deutsche Akademie, ellos te ofrecen hacer este nivel por nivel en dos meses. Entonces, hay otras academias, por ejemplo, que te dicen, mira, tú logras un nivel en semi-intensivo en tres meses, en cuatro meses. Pero, por ejemplo, Deutsche Akademie te lo ofrece en tan solo dos meses, dos veces por semana. También existen, en tercer punto, los cursos de gramática. En estos cursos tú vas a reforzar todo lo que has visto en los otros niveles anteriores. Obviamente no puedes ver este curso de gramática si apenas estás empezando, pero si cuando ya tienes un cierto nivel avanzado, puedes verlo y ahí vas a reforzar todas esas fallitas que van saliendo a lo largo del aprendizaje. Ahí te la van a ir acomodando, perfeccionando. Y de verdad que este curso me parece súper genial. Yo todavía no lo he hecho, pero sí he hecho el que viene, que les voy a explicar, que es el de conversación. Este curso es un curso donde tú vas a asistir a una clase con otros compañeros y tu profesor o profesora y te van a corregir. Son palabras que vas diciendo, frases completas, van a hablar sobre temas. Y esto es muy importante porque por lo menos para buscar trabajos siempre dicen hablar alemán fluido. Pues en este curso de conversación justamente tú afinas esos detalles, el hablar el alemán fluido y sin errores. Entonces, estos cuatro cursos son los que yo les quería comentar. El intensivo, semi-intensivo, conversación y gramática. Porque son los más conocidos. También existen, por ejemplo, clases privadas y otro tipo. Pero estos son, creo yo, los que más ustedes deben tener en cuenta a la hora de tomar un curso u otro para lograr sus metas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, el Deutsche Academy actualmente tiene cursos online. Esto está súper bien porque con toda esta situación que no podemos viajar, muchos me dicen, yes, no puedo ir a Austria ahorita. ¿Cómo hago? Yo iba a ir a estudiar en la universidad. Aprovechen y estudien entonces online. De verdad, yo hice un curso online el mes pasado. Estaba un poco escéptica, no sabía cómo era. Pero de verdad a mí me encantó. Yo siento que en online nosotros nos concentramos más en la pantalla, en lo que te van diciendo los profesores en los audífonos. Y te va mucho, mucho mejor. De verdad, en mi experiencia me gustó muchísimo. Ahora estoy en presencial porque ya aquí abrió todo. Y bueno, también es genial, obviamente, el contacto con otros alumnos, conocer gente de todas partes del mundo. Pero online de verdad se los recomiendo muchísimo. Y el Deutsche Academy ofrece estos cursos online también. Así que es en la comunidad de tu casa, en cualquier parte del mundo. Tú vas a poder estudiar alemán y avanzar con tu meta y tu sueño de venir a estudiar a Europa. También es muy importante que sepan, chicos, que esto, wow, me encanta esta noticia que les quiero dar. Es que el Deutsche Academy tiene la oportunidad, nos brinda la oportunidad de que podamos reservar con ellos el curso que querramos hacer, por ejemplo, de seis meses lograr esos seis niveles. A uno, a dos, o sea, tú te organizas cuál quieres hacer y estudiar seis meses con ellos, por decirte, para sacar la visa a ti poder. Y con ellos lo puedes hacer. Tú pagas los cursos que quieres hacer y ya con ese aval que ellos te dan, puedes solicitar tu visa ante la Embajada de Austria en tu país. Y esto está súper bien porque nosotros necesitamos visa para poder estudiar aquí, vivir aquí. Y con el Deutsche Academy puedes solicitar tu visa. En caso de que te la nieguen, tú entregas el Bestätigung, el aval de que te negaron la visa, y ellos te devuelven tu dinero siempre que haya sido con bastante tiempo anticipación. De todas maneras, mejor toda esta información, averigüenla con ellos directamente. Ellos lo van a atender súper bien. De verdad que tienen un personal genial y te van a responder todas tus dudas. Asesórense con ellos. Yo les voy a dejar por aquí abajo el link de su página web y el email también, porque hay gente que es difícil conseguir los emails de la universidad y de todas. Yo se los voy a dejar de una vez por aquí. Y pueden contactarlos directamente, de verdad, con los ojos cerrados. Se los recomiendo, mis amores. Así que de nada, chicos. Espero que de verdad les haya aclarado esta dudita, que es de las que más me suelen hacer preguntas. ¿Cuál curso? ¿Qué tipo? ¿Qué nivel? ¿Cómo lo logro? Pues intensivo, semi-intensivo, con gramática o con el de conversación. Y recuerden que existen seis niveles de alemán. Y cada uno tiene a su vez dos subniveles. Para la Universidad de Viena te piden para postularte la 2.2. Es decir, tienes que hacer cuatro niveles. O si quieres estudiarlo todo en tu país y entrar directo a carrera, el C1. Que ya tendrías que hacer casi que todos los niveles sin el C2. Pero ya serían bastante que tienes que estudiar. Pero, como les digo, para esto hay academias como el Deutsche Akademie que los van a ayudar con este proceso a lo largo de su estudio. Así que, bueno, nada, chicos. Esto era todo lo que les quería contar. Espero que les ayude un poco. Los quiero mucho. Recuerden que me pueden escribir cualquier cosa por aquí abajo o a mi Instagram. Y nada, les dejo el link del Deutsche Akademie por aquí para que visiten su página web y comiencen su carrera de alemán con profesores de Aquí Habla Alemana. Así que nada, chicos. Los quiero mucho y hasta el próximo video. Chaito.